21 de marzo, domingo quinto de cuaresma, si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Del Evangelio de Juan 12, 20. Jesús no es un personaje de leyenda, tuvo miedo a la muerte, pero desde el espíritu que lo animaba, supo arrostrar todas las consecuencias de su manera de actuar hasta la de la propia vida. Es el mensaje de Jesús, si el grano de trigo no muere, queda infecundo, debe enterrarse, hundirse en la tierra y perderse a sí mismo, para transformarse en espira. Quien se ama a sí mismo y se olvida de los demás, solamente recogerá la pobreza de su grano. Cristo nos invita a colocar el norte de nuestra vida en él y en los valores del Evangelio. Nos sugiere que optemos por él, no podremos dejar de estar allá donde él está, en la Eucaristía, en la oración, en nuestro interior, pero también en la vida de cada día. Él está enterrado en los surcos de la pobreza, de la enfermedad, de la soledad, de la discriminación. Es aquí donde debemos de enterrar nuestro grano de trigo para que crezcan nuevos horizontes de comunión, de compañía, de amor. Jesús, elevado en una cruz sobre la tierra, es el modelo de entrega al servicio de la causa del reino de Dios. Desde esa cruz, desde hace 21 siglos, él continúa atrayéndonos hacia sí. Sin ti, Jesús, no queremos ni sabemos vivir. Contigo siempre tenemos espacio para los demás y crece en nosotros el entusiasmo para hacer el bien. Creer que nos amas es nuestra fuerza. Feliz domingo, día del Señor.